Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado en el manejo de constipación crónica, en el alivio sintomático del estenimiento Tratamiento del síndrome del colon irritable Usado en la constipación causada por antiácidos, usados en la úlcera adubenal Y como terapia conjunta en enfermedad diverticular Este medicamento es un laxante de fibra, formador de volumen Se usa para tratar el estenimiento ocasional o irregularidad intestinal Facilita la evacuación de las heces fecales, como en caso de hemorroides El medicamento actúa aumentando el volumen de las heces fecales, favoreciendo el tránsito intestinal Forma una capa lubricante que facilita el tránsito del contenido intestinal Puede ser usado para ayudar a bajar el colesterol, cuando se usa junto con una dieta baja en colesterol y grasa saturada Usado dentro del manejo integral de pacientes con hemorroides Y en la constipación que puede acompañarse con convalescencia y senilidad Especialmente en pacientes diabéticos o bajo régimen dietético Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si alguna vez ha tenido dolor de estómago, náuseas, vómitos, dificultad para tragar Si ha tenido un cambio intestinal durante las últimas dos semanas Precaución en pacientes con fenicetonuria, debido a que contiene fenilalanina Dígale a su doctor si tiene diabetes, presión arterial alta, fenicetonuria Si está siguiendo una dieta baja en sal Este fármaco debe tomarse con abundante líquido Debido a que puede originar bloqueo en garganta o esófago No recostarse después de ingerirlo Como hipersensibilidad al medicamento No usar en caso de obstrucción intestinal o impactación fecal No en caso de dolor abdominal agudo o estenosis, náuseas, vómito No en caso de sangrado rectal no diagnosticado o en apendicitis Dependiendo de la dosis pueden aparecer molestias como flatulencia, gases, sensación de plenitud Hinchazón, dolor abdominal, diarrea, náuseas y dolor de estómago Cuando el producto se toma con poca cantidad de líquido Se puede presentar problemas de evacuación de las heces Ostrucción, oclusión, distensión abdominal, obstrucción esofágica Avise a su médico de inmediato Si tiene ronchas, dificultad para respirar, reacciones alérgicas Hinchazón de la cara, lengua u otra parte del cuerpo Si sostenimiento dura más de 7 días O si presenta sangrado rectal o dolor severo del estómago Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta